En esta fecha muy especial, quiero agradecer a las personas que siempre me han apoyado. A mi mamá, mis hermanos, mi papá, a todo el Team MRK, amigos y familiares. También a mis suscriptores de mi canal personal y del canal de Mayrin Camp. Muchísimas gracias por permitirme llegar a ustedes y conocerlos un poco más. Este año nos deja muchas enseñanzas y aprendizajes. Nos ha enseñado a que si caemos, podemos levantarnos. Y con más fuerza, les deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. Muchas bendiciones y que este 2021 traiga muchos éxitos para todos ustedes. Gracias.